Realizé una denuncia acá en el juzgado, en la oficina de denuncias, por maltrato animal. La señora sacó la vereda de una perra moribunda, que finalmente murió, y el jueves pasado sacó otro cuerpito acá en la puerta. Ayer alcanzamos, cuando abrió la puerta la señora, brevemente alcanzamos a contar nueve perritos, pero acá adelante. Después ya en el portón al lado hay otros perritos también, y en el patio no sé cuántos habrá. En el estado de desnutrición hay algunos severos, en los otros no tanto, porque los vecinos le tienen comida por debajo de la puerta, lo que no los pueden es hidratar. Desgraciadamente este hecho se conoce ya hace diez años más o menos, pero ninguno de los vecinos tomó la decisión de denunciar y de ponerse en lugar de los animales. Nosotros ya estamos hace dos semanas detrás de este caso, escuchamos golpes, cómo los golpean. Es más, hay una doctora abogada que hizo una denuncia hace dos semanas, por el perrito fallecido que apareció en la vereda. Ella vio cuando el hijo lo golpeaba acá en la vereda e hizo la denuncia correspondiente. Anoche, bueno, estaban los periodistas con nosotros acompañándonos, la policía también, escuchábamos cómo los golpeaban de adentro, pero bueno, no actúan, no sé qué necesitan para resolver. Mira, lo que nosotros necesitamos es resguardarlos, darle atención veterinaria, y después, si el doctor me autoriza, darlos en adopción. Pero todo esto lo tiene que resolver el juez, a raíz de las pruebas que tenga de maltrato, el juez primero tiene que comprobar el maltrato. ¿Vos tenés el nombre de la señora? ¿Quién es? Delia Urtubey de Issa. ¿Has tratado de hablar con ella o con el hijo? En varias oportunidades, hemos traído alimento, que se ha negado a recibirlo, le hemos ofrecido cuenta veterinaria, tampoco. Ahora, ¿la señora está en uso de sus facultades? ¿Entiende lo que está pasando? Mira, la señora está en sus cabales, sabe defenderse muy bien, responde a todas las preguntas que le haces, se fija en lo que va a contestar. No es así el hijo por éxito que tiene un problema de salud, pero la señora sí. ¿Te has prestado para ser testigo? ¿Qué pudiste ver en el interior de la vida? Bueno, a continuación, después de la puerta para la izquierda, todo derrumbado, la defecación de los animales, pero no de una semana, de meses, acumulación de meses, no se puede respirar, así que tuve que salir rápido. ¿No se puede respirar? ¿Alguno de los animalitos? Sí, dos, dos nada más. No, pobrecitos, necesitan urgente ayuda. ¿Estado de desnutrición o también maltrato? Sí, sí, abandono, abandono. ¿Pudiste distinguir la raza? Mestizos, mestizos, callejeros, sin raza, ninguna raza en particular, callejeros. Es increíble lo que hay ahí adentro, excrementos y basura por todos lados, todo roto, todo sucio. Animales muertos de hambre, esqueletos caminando. Hay un perro muerto que se ha muerto de hambre seguramente porque está... Y ahora...